Hola gente, saludos para todos, espero y este video les haya gustado, pues como pudieron ver aún sigue siendo posible viajar solamente con el pasaporte que es el único documento el que yo utilizo para viajar. En esta ocasión pues como pudieron ver al principio, iba un poco tarde no pude grabar desde el momento en que la persona del TSA me revisa mi ticket, entonces pero pues prácticamente pues es el mismo proceso, esta persona lo único que quiere es identificar que el ticket de abordaje sea la misma persona que está viajando. Entonces, cuando tú te bajas del avión ya no te revisa nadie, tú te bajas, si tienes una maleta arriba contigo que viene siendo como mediana 18 x 10 x 29 creo que es el tamaño estándar, pues solamente la bajas y te la llevas, ya después no pasas por ninguna revisión, como pudieron ver en el video hay un punto donde dice no re-entry que significa no puedes volver a entrar por ese lugar, al menos que seas empleado del aeropuerto. En este caso si pudieron ver en el video está un señor que se para, va a esperar a una muchacha y le enseña su identificación y la muchacha pasa. En este caso en Chicago es algo parecido pero en Chicago en el video anterior que tengo cuando lleve a mi hermano pueden ver que esta persona escanea su identificación en una máquina y después le enseña la identificación a el oficial del TCA. Entonces cada aeropuerto es diferente también como pudieron ver ahorita en este video, les mostré el aeropuerto, son cinco terminales al parecer yo llegué en la puerta número 59 y solamente yo salí, di vuelta a la derecha y me fui todo derecho. Yo bajé las escaleras porque andaba buscando ese mapa que les mostré para enseñarles cómo era y cómo pudieron darse cuenta el aeropuerto internacional, por decirlo, donde llegan los vuelos internacionales está completamente separado de todos los vuelos nacionales, no están juntos. Entonces eso es bien bien importante que lo noten, que no están juntas las terminales pero siempre hay que estar atentos a cualquier cosa, no ponerse nerviosos y sobre todo como les recomiendo estar viendo el mapa, leer el mapa antes de ir al aeropuerto para que ustedes sepan por dónde caminar e informarse si tienes una pregunta, no dudes en preguntarle a alguien, no pasa nada. Entonces no tener miedo, no necesitas hablar inglés, solamente necesitas entregar el pasaporte al oficial y es todo. Otra de las preguntas que me hicieron es que si van a viajar con su hijo ciudadano menor de 18 años o menor de tal edad, ¿qué necesitan? Pues no necesitas nada, lo único que necesitas posiblemente si se mira mayor, como tal vez 15, 16 años, tal vez necesites la identificación de la escuela o si tienes la identificación de tu hijo del estado, con eso es más que suficiente. Pero pues por lo regular si tiene menos de 18 años no te van a pedir nada, solamente le van a preguntar su nombre, le van a preguntar qué relación tiene contigo y eso es todo. Entonces pues cualquier pregunta que tengan déjenme en la sección de los comentarios de esta forma yo podré hacer un video con todas sus preguntas que tienen, sé que tienen bastantes preguntas y también me da mucho gusto que mucha gente esté viajando y no tengan miedo, no tengan miedo de viajar, no sucede nada. Los únicos aeropuertos que yo les puedo decir que no viajen, ahorita pues es a San Diego, el aeropuerto de San Diego dicen que hay migración. Yo he viajado a ese aeropuerto y no me he encontrado nada pero fue hace dos años. Entonces pues las cosas cambian y aparte de que las cosas cambian, los aeropuertos que son P o E significan puertos de entrada que están cerca de la frontera, en este caso es una cuestión difícil de entender por qué. Porque por ejemplo San Diego está a menos de 25 millas de la frontera. El Paso también está a menos de 25 millas de la frontera. Hay otros aeropuertos, por ejemplo el de Nueva York está cerca de la frontera. No está con México pero está cerca de la frontera con el mar y eso es frontera y ahí puede haber migración. Pero ahorita están más concentrados en la frontera con México porque ni con Canadá están tan concentrados con tanta migración. Así es que pues también el aeropuerto de Phoenix me han preguntado mucho. Conozco dos personas que me han contactado y han viajado Phoenix sin ningún problema a pesar de que es un estado muy racista y muy estricto con sus leyes migratorias. Lo mismo Atlanta y en Georgia. Conozco un par de personas que han viajado de Washington DC para Atlanta y todo ha salido perfectamente bien. En este viaje que realicé en este video hubo dos personas que viajaban con pasaporte de Venezuela y dos personas con pasaporte de Colombia. Creo que era Colombia. Entonces no importa del país que tú que tú seas. Tú puedes viajar. Simplemente pues ve, viaja, no tengas miedo al menos de que tengas un delito muy grave y que tengas una orden de deportación. Piénsalo dos veces pero pues como te digo puedes seguir viajando, no tengas miedo. Cualquier pregunta déjamelo en los comentarios. De esa forma yo puedo hacer un video con todas las preguntas que ustedes tengan porque casi por lo regular intento responder los comentarios a todo el mundo. Pero ahorita en este instante que estoy grabando en este video me encuentro en Fresno y tengo... Este es mi segundo día en Fresno y la verdad es que no hay mucha señal aquí. Hay muy poca señal y pues no puedo contestar los comentarios en el hotel que estoy. El internet no está funcionando y las pocas veces que me llega la señal de internet me empiezan a llegar todos, todos, todos. Y cuando quiero contestar no puedo. Así es que déjenme sus preguntas en la sección de comentarios o mándenmelas a Instagram, Viaja y Vive Sin Miedo o en Facebook también o en mi correo electrónico. Todo está aquí abajo en la descripción. Así es que también recuerden que les voy a estar dejando páginas de internet como donde compro mis tickets de vuelos, donde los busco más económicos y también les voy a dejar un enlace para cómo agarro los hoteles. Como les mostré en el video anterior, la noche valía 150, yo solamente pagué 50, 48 dólares aproximadamente. Incluía el desayuno y el estacionamiento y el wifi. Entonces ahí están los enlaces abajo. Y gracias por mirar este video. Saludos, nos vemos a la próxima. Espero y les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!